Durante el 2017 en Hidalgo se crearon un total de 9.033 empleos permanentes, cifra récord de los últimos 18 años de acuerdo a la información del Instituto Mexicano del Seguro Social. El precandidato de Morena a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, confirmó este lunes que Cuauhtémoc Blanco será precandidato a gobernador de Morelos por la alianza Morena-PT-PES. En su pasada visita a Hidalgo, el precandidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Mitcuribreña, respondió ante los cuestionamientos de medios locales de comunicación sobre las políticas económicas alternas que permitan el retorno de la inversión extranjera al país. Un México seguro, un México sin corrupción, un México donde se cuide la economía familiar, un México que tenga una inversión inteligente en carreteras, en puertos, en aeropuertos, en ferrocarriles, en líneas eléctricas, en gasoductos. Es un México atractivo para que la inversión y la inversión internacional encuentren la plataforma atractiva.